San Paranoia en Abierto hasta las 2, segunda hora. Positividad, el coro, el coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Para laberintos de los sentidos, los crucigramas de los olvidos, las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos para miradas vacías de brillo, caminos sin puente ni estribillo, puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. El coro, el coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Para escaladores de ilusiones, cazadores de emociones, para brújulas sin divisiones, para los aprendices que prueban soluciones. El caminante de melancolía, la baila ahora por solería. El coro pide ritmo y melodía, pura medicina. El coro, el coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Para soñadores sin mapas ni instrucciones, para desoídos sin micro ni antavoces, para desaparecidos y buscadores, carcajadas entre palabras con temblores. Para los versos desfavorecidos, para patrones, tejidos repetidos, para idas y bienvenidas. El coro pura medicina, el coro pura medicina. El coro, el coro, el coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Este es el coro de mi gente. ¡Bravo! El coro de mi gente.